Desde este lunes 2 de mayo comenzó a funcionar el nuevo centro de pago de pensiones del IPS, el cual fue adjudicado a la Caja de Compensación Los Héroes. Tras tres días de funcionamiento, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social Sandra Amar, junto a la directora del IPS Alba Lemus, concurrieron a las dependencias de la Caja Los Héroes para corroborar el funcionamiento de este nuevo servicio, a lo cual se refirió la Ceremi. Hemos estado evaluando el sistema desde el día lunes, monitoreándolo para ver cuáles han sido los resultados de este nuevo sistema de pago y tenemos tiempos de respuesta de espera de aproximadamente dos minutos. El antiguo sistema de pago contaba con solo dos cajas para el pago de pensiones, pero estas nuevas dependencias cuentan con cinco cajas exclusivas para el pago a los pensionados, lo que aminora considerablemente los tiempos de espera. Además, cuentan con una sala de atención paramédica para las personas que necesiten, por ejemplo, toma de presión y una confortable sala de espera, por lo que se sienten muy satisfechos en estos tres días de producción, manifestó Paola Miranda, agente regional de la Caja Los Héroes. Ya este es nuestro tercer día en producción, estamos bastante satisfechos con el trabajo realizado, ha quedado claro y demostrado todo lo bien que lo hemos hecho, tanto para organizarlo previamente como hoy en día para ejecutarlo. Añadió Miranda que la satisfacción de los beneficiarios supera el 88% de buen servicio en las evaluaciones, pero siempre hay puntos donde uno puede mejorar. Por su parte, Rosita Hernández, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, destacó lo acogedor de este nuevo centro de pago, por lo que invita a los pensionados a acercarse con confianza a estas nuevas dependencias. Para mí es un lugar muy acogedor y todo lo que sea para cambiar la calidad de vida del adulto mayor, excelente. En Natales y Porvenir, la atención a los beneficiarios funciona de igual manera, muy expedita en el pago de pensiones. Las dependencias de la región mantienen la misma estructura física, por lo que son igual de confortables para el adulto mayor. El día lunes, la sucursal de Punta Arenas tuvo sobre 400 pagos. En Porvenir superaron los 50 y en Puerto Natales sobre los 100 pagos de pensiones, por lo que se espera que en estos días estos números se acrecienten, ya que se encuentran preparados 100% para entregar un buen servicio a los usuarios, destacó la agente regional de la Caja de Compensación Los Héroes.